de la sesión señores vamos a hacer un poco de historia con respecto a esto, veamos la inicial de reclamaciones de desempleo es una medida del número de personas que presentan las documentaciones para recibir beneficios por desempleo por primera vez durante la semana en curso estos datos son recogidos por el departamento de trabajo y publicado como un informe semanal el número de reclamaciones de desempleo se utiliza como una medida de la salud del mercado de trabajo una serie de aumentos indica que hay menos gente que se contrató al ser semana a semana puedo hacerlo volátil por lo general un cambio de por lo menos 35k en las reivindicaciones es necesaria para indicar un cambio significativo en el crecimiento del empleo una lectura mayor de la esperada debe ser tomada como negativa y bajista para el dólar mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como positivo al cista para el dólar el dólar ganó en las primeras operaciones europeas del viernes después de que el presidente de la reserva federal Jerome Powell desestimara en gran medida las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos de los bonos del tesoro a las 355 AM y Chi el índice del dólar que sigue al dólar frente a unas canastas de otras seis monedas subía un 0.1% un máximo de tres meses el euro con respecto al dólar cayó un 0.1% justo por debajo de un nuevo mínimo de tres meses el grand britain pound con respecto al dólar cayó un 0.2% y el dólar con respecto al yen subió un 0.3% a 108.25 subiendo un máximo de ocho meses al principio de la sesión mientras que el dólar australiano con respecto al dólar norteamericano sensible a riesgo cayó un 0.2% estas ganancias del dólar se produjeron gracias a que el rendimiento de los bonos del tesoro a diez años de referencia volvió a subir por encima de un 1.5% subiendo hasta un 1.58 no muy lejos del máximo de un año del 1.61 que alcanzó la semana pasada el presidente de la Federación Powell dijo en la conferencia de jueves que la venta masiva de bonos del gobierno de Estados Unidos no fue desordenada o que probablemente empujara las tasas a largo plazo a tan altas que el banco central podría tener que intervenir con más fuerza también reiteró el compromiso de mantener una política monetaria ultra fácil hasta que la economía esté muy avanzada en el camino de la recuperación parece claro que los riesgos en alza para los rendimientos estadounidenses dominarán en la reunión de la Federación del 17 de marzo dejando vulnerables tanto los activos de riesgo como las posiciones cortas en dólares dijeron analistas de la ING en una nota de investigación mientras tanto el proyecto de ley de alivio al COVID de 1.9 billones de dólares propuesto por la administración Biden pronto se debatirá en el Senado después de que fue aprobado por la Cámara de Representantes liderada por los demócratas el fin de semana pasado un total de 158.5 millones de hogares recibirán pagos directos bajo la versión del Senado de un proyecto de ley de estímulo para el coronavirus repito de 1.9 billones de dólares dijo el jueves la Casa Blanca este inminente estímulo fiscal de Estados Unidos está alimentando las expectativas de una mayor inflación y por lo tanto mayores rendimientos de los bonos del tesoro a medida que la economía se recupera un indicador clave en la recuperación del mercado laboral se presentará más adelante en la sesión con el informe oficial de empleo de febrero a las 8.30 AMI se espera una adición de 182.000 nóminas frente a las 49.000 del mes pasado pero las nóminas privadas del AGP del miércoles y los datos de las solicitudes de empleo iniciales semanales del jueves mostraron solo una mejora modesta Powell dejó muy claro que Estados Unidos tiene un largo camino por recorrer para cumplir con sus objetivos de pleno empleo agregó ING sin embargo cualquier número más fuerte de lo esperado corre riesgo de exacerbar la liquidación de bonos y advierte que esta corrección del dólar tiene que correr más de modo que aquí les estamos mostrando una gráfica que tiene que ver con los índices de desempleo en el correr de los últimos años vemos el pico importante que ha pegado en el 2020 se ha obviamente amainado un poco en lo que tiene que ver con el 2021 vamos a esperar en breve lo que tiene que ver con los números y la declaración de justamente esta instancia para poder tener una relación más directa y conocimiento más cercano acerca de cómo vamos a operar en el día de hoy de modo que les pido encaracidamente tengan a bien esperar darnos unos minutos en tanto llegamos al resultado y inmediatamente vamos a estar con ustedes para operar conjuntamente muchísimas gracias tengan a bien esperar en línea gracias a ustedes gracias 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 damas y caballeros les agradezco su paciencia tengan a bien darnos unos momentos más los invito a que ingresen tanto en investing como en otros portales económicos que hay en la web que tengan a bien entrar en el calendario económico para acompañarnos justamente con este resultado que ha sido positivo desde todo punto de vista lo cual va a darnos una muy buena base acerca de qué es lo que vamos a operar como en este caso vamos a operar justamente euro dólar y oro así que estimados inversores tengan a bien darnos unos minutos para trabajar justamente con esta operación vamos a favor del dólar vamos a comprar vamos a vender discúlpenme y vamos a hacer lo mismo con el euro dólar tanto en lo que tiene que ver con oro con el euro dólar vamos a operar justamente en ese sentido inmediatamente vamos a darles los take profit recomendados estamos hablando de oro 1725 con 067 en este momento ese es el take profit para justamente el oro y en lo que tiene que ver con euro dólar vamos en esa venta a 1192 95 como take profit nuevamente señores y señores si tienen alguna pregunta y necesitan de alguna forma algún tipo de asistencia en lo que tiene que ver con sus cuentas aquellas cuentas obviamente que estén mejor fondeadas me refiero a las cuentas platinum a las cuentas corporativas podemos abrir con 8 o 10 lotes y obviamente aquellas cuentas que no estén debidamente respaldadas como para hacer operaciones grandes siempre mantenernos de forma discreta trabajando de 0.1 a 0.5 tal vez un lote en la medida de que la cuenta pueda tener digamos un respaldo como una cuenta oro o tal vez una cuenta estándar en lo que tiene que ver justamente con eso tengan a bien consultar con sus expertos financieros sus asistentes y asesores personales para tener claro acerca de cómo operar qué volúmenes y cuánto pueden ustedes aportar la cuenta para trabajar de forma más cómoda permítanme un minuto ya estamos con ustedes nuevamente y para despedirnos en unos momentos gracias alejandro que sale gracias gracias Damas y caballeros, bueno, ya tenemos las operaciones abiertas, ya tenemos los take profits marcados, hubo una tendencia muy importante de fortalecimiento del euro durante la semana, se esperaba una corrección de esta naturaleza con respecto al dólar, sobre todo con estos resultados, de modo que creemos que para lo que tiene que ver con el correr de la tarde vamos a tener operaciones positivas, tanto en euro, dólar como en oro, y ya estamos allí justamente en camino de cerrar en lo que tiene que ver con esta operación de venta que realizamos con el euro dólar. Así que, bueno, esperamos que en contados instantes celebremos operaciones positivas. Nuevamente, muchísimas gracias. Tengan la vida en consultar siempre con sus expertos financieros personales. Y, bueno, Mario Velázquez desde aquí. Los saludamos y deseamos mucho éxito en sus operaciones de parte de U-Marcus. Nos veremos prontamente en otra nueva instancia de los webinarios de la compañía y de la empresa. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenos días y éxito para todos. Gracias.